Sonidos marginales, el escupo de metales, se desvanece la materia viva Si yo pudiera cambiar esa historia, pero no va a ser así Aquel que muere está viviendo en mi, pequeño mundo bandillero Familias desunidas por el hecho de la inmadurez y la ignorancia Inhalando sustancias en este mundo El dinero va por sobre todas las cosas El amor toma un perfil de sufrimiento Se marcha como el humo entre medio del viento La luz del póster deshace mi sombra en esta amarga sociedad Rago de suicidio se fragmentan en la soledad Bien que a los años nos van consumiendo como si nada No me pidas amor, hoy no es negociable Si en esos tiempos el amor es reciclable Porque se vende por gramo, armas pasas mano en mano Hermano, mando otro hermano, y dime cuando paramos Llamada por teléfono, noticia fatal Ayer juntos en la aire, hoy es tu funeral Lágrima roja, mi planta es falto, color de la muerte La lluvia golpea los techos cada vez más fuerte El cuerpo sin vida, solo rezo que no seas tú Cada vez más punta, toma forma de ataúd Ayer al amanecer oleas el cuerpo a tu mujer Hoy sientes en su vientre, latido de otro ser Maldito infierno, maldito infierno, nada es eterno Aquel que muere está viviendo en mí Más violencia, menos esperanza Sufrimiento de inocente, producto de ignorancia Malditos de guerra, sueños descalzos Prometiendo ayuda a predicadores falsos El mundo lleno de odio, ni los sueños para desescapar La codicia envenida de las almas, ya nadie puede desconfiar Paso tras paso, la calle parece infinita La vida demasiado corta para que alguien te la quite Se escucha a un disparo, alguien empieza a correr Pero la vale más rápida de lo que un humano puede ser Cuerpo sin vida, esta vez si eras tú ¿Recuerdas cuando pensábamos en el futuro? Cada día que pasa hay que derribar un muro Voy por la calle del mundo oscuro El mundo no cambiará para el mundo Busca tu rumbo que esto se repetirá Recuerda que el mundo tú lo cambiarás Busca tu rumbo que esto se repetirá Recuerda que el mundo tú lo cambiarás Busca moja, la sangre roja Caen las hojas sobre la calle Este es el quieto, maldito infierno Nada es eterno, aquel que muere está viviendo en mí Busca tu rumbo que esto se repetirá Las hojas sobre la calle shiftsca tu rumbo que esto se repetirá Lambles de la calle